sincronizado se considera como un deporte solamente para mujeres. Pues bien, un club antioqueño intenta cambiar esta mentalidad y por eso ha convocado a siete hombres para que formen parte de la Selección Antioquia y también intenten hacer parte de la Selección Colombia. Aquí está la historia. Hay más de 200 nadadoras sincronizadas en Antioquia, constituyendo una gran base. Por eso los esfuerzos se enfocan ahora en buscar hombres que practiquen esta modalidad. Hay muchas niñas en el deporte y estábamos necesitando también hombres a nivel mundial. Hay muchos hombres, ya se incluyó lo que son los dudos mixtos. Para lograrlo y romper los esquemas de un deporte que es considerado en Colombia como solo para mujeres, el Club Estrellas de Antioquia ingenió una estrategia para invitar a los hombres a conocer el nado. Yo había que varios más necesitaban en esto, sí o no. Y la mamá de mi novia me dijo una vez que fuéramos con el mejor amigo mío, pues si nosotros vinimos un día, pues si nos fue bien. Un compañero de nosotros es amigo de una de acá, entonces él me dijo a que si vamos a ir al nado y yo a vamos y ya ese día vinimos. Yo tenía una novia al nado, pues si yo venía y la visitaba normal. Y bueno, una amiga de ella me dijo, hay puestos para hombres, estamos buscando hombres. Cuando estos jóvenes tuvieron su primera experiencia con el nado sincronizado hace un par de meses, se dieron cuenta de su dificultad y del papel que podían cumplir como hombres. Es que uno no le pone la misma rutina a una mujer, pues se lo cambian y le ponen cosas más, pues más fuertes. Y a uno le toca hacer cosas de fuerza, por ejemplo levantar alas o cosas así. Y eso es más de hombre. Este proceso tiene como objetivo que los jóvenes nadadores sincronizados compitan por entrar a la Selección Colombia para participar en eventos continentales y mundiales. Pues lo que yo quisiera es llegar a una Selección Antioquia, Selección Colombia y hasta más. Ya si os quiere estamos entrenando para la Colombia, que ya si os quiere son las pruebas en noviembre y pues sí hay una motivación grande para eso. Se calcula que 20 hombres practican nado sincronizado en Colombia, pero esta cifra solo se conocerá en noviembre cuando se realice el Campeonato Nacional de esta modalidad y los varones se inscriban en las pruebas mixtas y de solo. ¡Gracias!